El problema de Cajamarca es un proyecto con un impacto ambiental ya aprobado en octubre del 2010 con un camino, una ruta de la minera en Cajamarca que hoy día quiere ser en este momento revisado por algunas autoridades. Y ese es en el camino que estamos del diálogo. Hemos instalado una mesa de trabajo el día viernes de la semana pasada. Esperamos poder continuar a pesar de este paro que es significativo. Sabemos que ha sido bastante importante pero creemos que con la educación, con los aspectos que nosotros en el diálogo podemos traer a la mesa podemos llegar a que todos salgamos ganando. Todos los peruanos ganemos con una minería, como repito, sostenible y que con el tiempo pueda demostrar que vamos a hacer minería y podemos hacer inclusión social y podemos hacer agricultura y que se respete las necesidades hídricas en todas las comunidades alrededor de estos proyectos mineros.